Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Gilberto Aguirre. En esta ocasión quiero agradecerles porque gracias a todo su apoyo llegamos a un K de suscriptores en mi canal de YouTube. Estoy muy contento y muy agradecido con todos ustedes por todos los comentarios que me han dejado y pues quiero compartirles este tema en agradecimiento a todo su apoyo. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Mi linda para la cara, toda mi alma te canto a ti. ¡Gracias! 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 Amigos, pues muchas gracias. Los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que estén pendientes del nuevo contenido que les estaré compartiendo. Muchísimas gracias y aquí seguimos.